La presentación que nos había hecho Laia, entonces bueno, que nos cuente un poco ella, ¿no? Cuéntanos un poco de su blog, yo ya he visto, con la Laia me encanta, la has visto súper chula, yo siento que tu madre ya me contó que el trabajo lo tenéis repartido un poco entre todas, pero bueno, cuéntanos qué haces, cómo te preparas y un poco lo que quieres mostrar desde tu blog de moda.